Cuando quieras Además de estas bailongas, tío Bailonga, bailonga Cuántos siete ceros con taques, primo Eh, ruido para el zack, que me cago en Dios antes de nada, ¿qué pasa? Bro, bro Que, que, que no se invita a aquí el zack No me gusta, pruebo suerte Nunca retrocedo, pero vuelvo a verte encerrado Al lado de mis sueños que se duermen perdidos Y me fumo la esperanza verde Estafa corazón, está fatal Por ofrecerte aquí sigo, pagando el error desde siempre Junto a la consciente, los ojos me venden Ya no tengo cambios, sigo igual de diferente Contra corriente, capital el capitán del barco Libre para entrar en este charco Siente la voz de libertad, atrapada en tus dientes En tu oreja la verdad sigue pendiente Tengo mis razones, pero todas me mienten Traidores a la espalda, pero sigo de frente Pues claro, el mejor regalo es el presente Vido a mi carencia, la apariencia Es evidente, es el futuro Se fueron las pesetas, seguimos sin un duro La presión de una presión impuesta Es la presión de una presión impuesta Y no es tan fácil salirse como puede parecer Desde sodio mi odio no hay manera de deshacerse de él Solo busco excusas para poder dormir bien Tierro los ojos y me repito otra vez No es tan sencillo como puede parecer Seguir manteniendo en pie el mismo ritmo de ayer Pero yo sigo viviendo de vicio en vicio Luchando conmigo mismo Invito entre litros y entre miles de sonidos Andando como perdido Muchos me miran con miedo Preguntan cómo consigo Estar tanto tiempo ciego No saben cómo domino Este flow tan exquisito Es venta de equilibrio Sobre el beat y frente al micro ¿Cuántas veces he caído? ¿Cuántas quedan por caer? Con dinero no joderás mi edificio Esto es hip hop, solo lo hago por placer Con los míos busco un sitio en este oficio Y no se para de aprender ¿Cuántas veces he caído? ¿Cuántas quedan por caer? Y no es tan fácil salirse como puede parecer A veces odio mi odio No hay manera de deshacerse de él Otras solo busco excusas para poder dormir bien Cierro los ojos y me repito otra vez No es tan sencillo como puede parecer Seguir manteniendo en pie el mismo ritmo de ayer Cuántas veces he caído Cuántas quedan por caer Ruido Peña